Hola, un ladrillo de los tibijanches, ¿eh? Hola, un ladrillo de los tibijanches. Hola, cámara. Ella es una perra. Una, dos, tres. Perdón, es que no sabía que no se se ve. Este es chocolate. Hecho y sabor chocolate. Esta es una azucarita, que es mejor que el cron pop. Ah, y tu eres una perra, güey. Te pones la cara. Todo, todo, todo. Espera, para que salga de fondera. Si. Este es una paleta, güey. Ni a ver, ni te ha encantado, con el palo de balonero. Este es un palo, pendejo. Ah, entonces. Es lo que? Dime que lo hace que lo pueda. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Eso trae la gente, pero eso es la de la camisa. Jejeje. Sí... Lalama... Uy... me refiero... pa... Toma, Porque yo marco así. y y y y y Es que no soy surda, amiguita. Es que mi derecho está pasando. Es que no soy surda, amiguita. Es que no soy surda, amiguita. Es que no soy surda, amiguita. 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 Corte y fuera. Amiguita. 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 Amiguita.